Mirad donde encontré un nido de hormigas, mirad, aquí, en la plantita. Ahí debajo, mirad, un montón de hormigas, las grandes. Vamos a echar talco, a ver qué es lo que pasa. Han dicho que eso es bueno. Vamos a echarlo a ver si se van, porque son las hormigas grandes. Mirad cómo les dejo las plantitas. Ay, mía. A ver qué pasa. A ver si da resultado, se van o qué. Porque también han dicho que hay que echar canela en polvo. Todavía no lo he echado, primero lo voy a probar con el talco. Aquí en el huerto de Karmi.